Y dijimos, no, pero, ¿sabes? Ya estamos siendo diferentes porque estamos siendo de las primeras, básicamente de las primeras DJs de música electrónica mujeres, ¿no? Pero vamos a seguir siendo súper diferentes en ser el primer dúo y único de mujeres DJs en Cuba. Un tipo de beneficio porque hay mucho machismo y hay muy pocas DJs en Cuba, entonces siempre exigen más a la hora de ver a una mujer DJ. Tenemos que esforzarnos más y hacer mucho más que un hombre. ¡Suscríbete al canal!